Por amor a te vivir, porque tú eres mi Señor Porque aquí te vuelvo a tu casa Porque aquí te vuelvo a tu casa Porque aquí te vuelvo, porque aquí te vuelvo a tu casa Porque aquí te vuelvo a tu casa Porque aquí te vuelvo a tu casa Mi confianza Porque aquí te vuelvo a tu casa 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 Gracias 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 Gracias